hermosas gracias por estar aquí una vez más, este día les mostraré outfits usando pantalones palazo, espero les gusten a la hora de armar tu look con pantalón palazo, opta por blusas en colores neutros y sencillas para que no le roben el protagonismo a tu pantalón los pantalones palazo normalmente están hechos de telas livianas y suelen ser sueltos y anchos depende de la ocasión a la que vayas así tendrás que elegir tus zapatos si eres alta los pantalones palazo harán que tus piernas se vean aún más largas si eres alta los pantalones palazo harán que tus piernas se vean aún más si eres alta los pantalones, tengas que dejar la ocasión hasta las nicas de su uso Les agradezco por quedarse hasta aquí, espero que este video les haya gustado, las espero en el próximo, chao.